Lo que se ha hecho es que las jubilaciones mínimas van a superar la inflación, pero el resto de los jubilados son los que tienen ese problema que nos encontramos que van a estar ligeramente por debajo de la inflación del año para el mes de septiembre. Nosotros mañana vamos a conocer, según lo que dice el INDEC, el índice de inflación de julio recién. Nosotros tenemos que recordar que el aumento que se anunció hoy impacta a los jubilados en el mes de septiembre, de tal manera que cuando reciban el aumento tenemos que cargar todavía la inflación del mes de agosto y el mes de septiembre para hacer esa comparación. Es cierto que con este anuncio los jubilados que perciben una mínima o hasta dos mínimas van a poder salir mejor parados que con relación a la inflación, pero el resto de los jubilados claramente no, van a estar incluso un poquito por debajo. Es más, como no van a percibir bonos y el próximo aumento lo van a recibir en diciembre, nos vamos a encontrar con que la inflación va a seguir deteriorando las jubilaciones en octubre, en noviembre y recién van a tener un aumento en diciembre, entonces claramente el aumento que llega es poco y es tardío para el resto de los jubilados. Para los de la mínima no, por supuesto, llega con una gran ayuda y como ustedes explicaban muy bien recién, tiene que ver con un bono que va desde 7.000 pesos para los que perciben una mínima hasta 4.000 para los que perciben dos jubilaciones mínimas, de tal manera que la mínima queda con la suma del bono en 53.000 pesos y las dos mínimas quedan en 90.700 pesos, que es lo que tengo aquí apuntado. Doctor, ¿y cuál es su mirada en general con respecto a estos refuerzos para las jubilaciones que son los bonos eventuales, informados, comunicados, anunciados? Es decir, que no van a esa suma habitual, sino que son de tipo excepcional. Bueno, lo que pasa es que la excepción se está convirtiendo en la regla, parece. Estamos viendo una medida que se torna recurrente, ya los jubilados de las mínimas habían percibido bonos este año, en abril y en mayo, anteriormente había sucedido lo mismo, entonces nos damos con que, si bien es un paliativo para un gran sector de los jubilados, nos encontramos con que no se ataca el problema de fondo. Esto significa que hay un nuevo achatamiento de la pirámide de las jubilaciones, esto implica que no se reconoce el mayor esfuerzo contributivo de aquel trabajador, que ha trabajado 30, 40, 50 años y no percibe una jubilación digna. Nos encontramos entonces con un desaliento, en definitiva, a contribuir al sistema. Nosotros estamos quejándonos, por un lado, de que el trabajo negro o no registrado contribuye al desfinanciamiento del régimen previsional, pero nosotros encontramos este tipo de medidas que se han convertido en recurrentes que terminan siendo un desaliento para trabajar registradamente, porque, en definitiva, la persona que ha trabajado no recibe en estas circunstancias tan excepcionales y dramáticas que estamos viviendo, no recibe ninguna ayuda del Estado.